Francisco realmente ha sido extraordinario, parece que ha sido 10 minutos, pero ha sido casi como más de una hora, pero ha sido sensacional porque ha podido resumir justamente lo que necesitamos conocer de manera fresca y directa. Creo que vamos a pasar a la situación de preguntas. Yo tengo algunas respuestas a lo que dices porque has tocado Perú y me parece interesante que vamos a profundizar ese tema. Si tú debes saber, posiblemente la precarización en Perú es alarmante. Ese es uno. El racismo es alarmante. Como tú sabes, el distanciamiento de la república del mundo andino ha sido realmente una república constante, permanente, casi xenofóbica, digamos así. Y el aislamiento del régimen respecto a las políticas para el sector andino, indígena, ha sido realmente excluyente. Creo que es uno de los factores que ha generado eso, sobre todo la precarización en la ciudad, la ciudad abigarrada. Son 7 millones de campesinos que se han trasladado del campo a la ciudad para buscar algo para sobrevivir y son, por supuesto, tomados acá por la gente de servicios y que los explota 12, 13 horas, 14 horas de trabajo cada persona. Entonces, y dejando a sus niños o a sus hijos en sus casas a merced de cualquier sicario que se presenta por ahí para darle un billete y hacer cualquier delito. La sensación de temor permanente en el caso del peruano es muy grande y creo que aciertas cuando dices, efectivamente, ese es el tema que nos preocupa, ¿no? Son todas las encuestas. Lo primero que produce es el problema de la seguridad. Y esto se ha acentuado también en la medida en que ha habido la migración venezolana que ha generado, han venido sectores que han provocado un alza en las tasas de alevosía, digamos, para cualquier actividad. Y han desplazado también trabajos que eran precarios para los que estaban acá, lo han desplazado por menos barrera. Eso también ha creado una atentación de inseguridad. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Y creo que vale la pena, vale la pena poder examinarlo con más detalle porque implica eso. Bueno, vamos a pasar a las preguntas y ese creo que yo tengo algunas porque creo que antes que se me pase, una de ellas era respecto que nosotros tenemos mucho acá desarrollado la justicia comunitaria, muchas veces, sobre todo en el campo, pero también en las zonas urbanas se ha hallado ahí una especie de legitimidad para las rondas vecinales también, que no funcionan como debe ser, pero ahí quería saber cómo se ha desarrollado este sistema porque es muy propio de una cultura tradicional acá en el Perú, desarrollar las comunidades, una justicia comunitaria, sobre todo en los elementos comunes, pero no sé cómo será en Nicaragua porque sé que hay comunas también, hay organizaciones barriales, pero no sé cuál es el límite de ello, ¿no? Bueno, esta es una de las cosas que me preocupaba para decir, pero vamos a dar el paso a los compañeros para que pregunten. Adelante pueden abrir su micro ya, o los que tengan por chat, también pueden hacer las preguntas por chat, si gustan, o las personas que estén interesadas en abrir su micro, adelante. Buenas noches. Adelante, Julián. Yo lo he escuchado con mucha atención al ponente Francisco Bautista, y nos ha dado bastante luz y bastante información respecto a la violencia en Centroamérica, pero en ningún momento ha mencionado lo que está pasando en Haití, porque ha llegado información en que han llegado a un extremo de salvajismo, como la delincuencia en Haití, hasta el punto de que inclusive están llegando a los niveles del canibalismo, donde ha habido episodios donde han descuartizado a humanos y han hecho un caldero de ellos, de esas víctimas. Y inclusive parece que ha habido también renuncia de los funcionarios del gobierno, ¿no? ¿En qué sentido nos podría explicar el ponente Francisco Bautista? Esa era la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Algo también que estaba en mis notas, me perdieron, pero ya me recordé. Yo sé que tú has sido también embajadora y el Vaticano, pero justamente tuvo problemas la crítica general de la oposición norteamericana y de la reacción a nivel internacional contra la policía, que decía que era represiva, que no pedía los víctimes y que había hecho toda una campaña internacional que ha pegado incluso acá en Perú, porque muchas personas que normalmente siempre han estado por el lado de toda la ola, digamos, de soberanía, de los gobiernos pro soberanos, se han entendido de eso y han pensado, ah, caramba, sí, pues efectivamente hay un proceso represivo ahí, autoritario en el frente y en particular Ortega, así que ha sembrado esa idea. Me gustaría que puedas identificar las características de la oposición violenta, de la represión en Nicaragua, porque creo que es un elemento que se puede repetir en momentos, definitivamente, y se repite acá en Perú, de hecho. ¿Algún otro compañero? Adelante. Germán, Fernando, ¿tienen alguna pregunta? Hola. Adelante. Duberlí, adelante. Sí, gracias. En primer lugar, mi agradecimiento al compañero de Nicaragua que nos ha dado una explicación del tema de la violencia en Centroamérica y particularmente en su país, que en cierto modo viene a ser una excepción a toda esa ola de criminalidad, digamos, que se ha ensañado en esa parte del continente, pero en lo que, digamos, hemos percibido, digamos, de primer orden es cómo la policía tiene buenas relaciones con la comunidad y él habla de una policía al servicio de la comunidad. Incluso ha resaltado el papel que puede jugar una madre, una mamá, en el tema, digamos, de disuadir o de, digamos, influir para que el hijo ya sea parte de las, lo que se ha dicho, las malas juntas. Claro, para conocimiento del compañero de Nicaragua, en el Perú, pues, la inseguridad ciudadana básicamente está en las zonas urbanas, en las capitales de los departamentos, de las regiones, que tienen alta concentración de población y, sobre todo, se ha incrementado con la venida, con la llegada promovida por los gobiernos para que venga la gente de Venezuela, porque de esa manera se demostraba que la gente estaba saliendo de una dictadura en busca de una libertad. Entonces, se dio facilidades extremas a punto que tenemos más de un millón de venezolanos en el Perú con crimen organizado, con el tren de Aragua, etcétera, etcétera, y con niveles de violencia nunca vistos en el país y también los colombianos, con el gota a gota, la extorsión, que es la forma más, más nítida de cómo se presenta la delincuencia. Por ejemplo, acá en Lima, en los mercados, que son préstamos, que no los pueden pagar, etcétera, etcétera. Y entonces, se da básicamente la inseguridad ciudadana en la ciudad, en el campo, de alguna manera ha sido controlado gracias a una experiencia que, digamos, es propia, tal vez, de nuestro país, de manera muy fuerte, que son las rondas campesinas. Que hay dos millones de ronderos que son gente que hace seguridad ciudadana, que rondan, pues, todas las noches y dieron un salto, no solamente ya cuidan, digamos, los bienes, las pertenencias de los campesinos, sino que avanzaron a administrar justicia comunal en base al derecho constitucionario. Entonces, eso ya tiene reconocimiento incluso constitucional y, bueno, tiene también su apoyo en el convenio 169 de la OIT. El tema es que esa experiencia del campo, si de alguna manera se quiere llevar a las ciudades en el Perú, con lo que serían rondas urbanas, porque las juntas vecinales, las promueven las municipalidades, los alcaldes, no han tenido mucha eficacia, porque, como dependen de la municipalidad, no son organismos autónomos, como si son las rondas campesinas. Entonces, hay experiencias por todo lado positivas, pero claro, está de moda el buquel, etcétera, etcétera. Yo lo que quisiera pedirle al compañero de Nicaragua es si nos pudiera explicar un poquito más cómo se da esa alianza, esa integración entre la policía y la comunidad, para que, digamos, podemos hacer que la población participe en seguridad ciudadana, porque eso no lo va a hacer el Estado solo, ni la policía en el Perú va a abastecerse para, digamos, a cuidar a más de 33 millones de habitantes que tenemos en el Perú. Entonces, si por ese lado pudiera algo desarrollar un poquito más, porque también nosotros, que estamos en actividad política, tenemos que tener una propuesta democrática, una estrategia, digamos, desde el campo popular para enfrentar el tema de la inseguridad ciudadana, porque la derecha, ¿qué nos propone? Simplemente Estado de Emergencia, como lo han hecho allá en El Salvador con los Estados de Excepción, nos promueven, nos proponen simplemente más cárceles, penas más duras, cadena perpetua, pena de muerte, que salga el ejército al hacer labores de seguridad ciudadana. Eso es el programa de la derecha, y nosotros tenemos que tener una propuesta alternativa, básicamente haciendo que participe el pueblo mismo de manera organizada, también en tareas de seguridad ciudadana. Esa parte tal vez le podría pedir al compañero y a los compañeros que han organizado esta ponencia, que como se está grabando, más después la pongan a disposición, porque no todos, digamos, han tenido conocimiento. Yo a última hora me logré conectar, felizmente he escuchado la parte más importante. Eso es todo, misterioso compañero. Muchas gracias compañero. Bueno, antes de que dé las respuestas del compañero Francisco, que va a ser prácticamente su mensaje final ya, quisiera señalarles que estamos trabajando el tema de justamente el convenio 169, algunos detalles de cómo se puede desarrollar estas acciones legales, porque están de juego el próximo congreso de los compañeros de las comunidades del Consejo de Comunidades de Autoridades Origenarias de Puno. Así que lo invitamos también para este próximo congreso, que va a ser ya prácticamente el 20 y 21, así que espero que puedan participar en este evento. Estas actividades se van a desarrollar del 20 y 21 de marzo, todos los días, así que estamos pidiendo también a los compañeros que puedan poder enviar sus mensajes a las actividades que puedan desarrollarse. Este es el mensaje del congreso, así que lo invitamos a todos para que puedan participar. Y luego también tenemos las invitaciones para los estudiantes que van a desarrollar una actividad de estudios en las comunidades de Puno, y han sido invitados a tener unas patantillas o apoyos de parte del Consejo de Comunidades Originarias de Puno para que puedan realizar estudios, tesis, ensayos, en fin, de acuerdo a su especialidad e interés académico, pero que reflejen la propia realidad de la dinámica social, política, cultural de las comunidades de Puno. Así que están invitados a los estudiantes, les vamos a pasar también el enlace por el chat para que nos ayuden a promover a los jóvenes que quieran participar en esta experiencia, que van a tener, por supuesto, el alojamiento, la estadía, la alimentación de parte de las comunidades donde van a estar alojadas, las actividades, traductores en Aymara y Quechua para que puedan desarrollar también sus actividades. Entonces están invitados a estas actividades, estamos centrándonos ahora en apoyar mucho a los compañeros de Puno, y así que espero que todos puedan participar de eso. Muy bien, pasamos entonces al comentario final de Francisco, siempre agradeciéndole la disposición que ha tenido para poder visitarnos y poder hacer realmente esta explicación interesante. Adelante, Francisco. Bueno, muchas gracias, Jorge, por la oportunidad. Bueno, hay muchos comentarios, requeriría en otra hora, pero ya el tiempo se fue. Miren, el tema de la justicia comunitaria, de los mediadores o facilitadores judiciales y todas esas formas son importantes, principalmente en los sectores rurales y en los sectores alejados de los centros urbanos. La solución pacífica de los conflictos, la creación de mecanismos de abordaje de los conflictos para evitar que los conflictos se desarrollen, esos conflictos entre vecinos, esos conflictos, digamos, de la convivencia cotidiana, esos son claves. Miren, el tema de Haití requiere un abordaje distinto al que estamos haciendo ahorita, es muy complejo, pero yo solamente diría que en realidad Haití ha sido víctima de un colonialismo despiadado y de una injerencia extranjera y misericordia. Es consecuencia de la intervención y de devastar a ese país desde el colonismo francés y después norteamericano e impedirle construir su propio destino. Ahorita la situación de Haití es dramática, es lamentablemente dramática y hay muchos intereses que se han venido manejando durante los últimos dos siglos. Sobre el tema de la oposición violenta en Nicaragua, eso requiere otro abordaje, podemos hacerlo en otro espacio donde ustedes quieran analizar la problemática nacional y la reacción ante esa situación. Lo curioso que podría decirles es que Nicaragua es un país sistemáticamente agredido, sistemáticamente agredido y sin lugar a duda el país que más invasiones militares y agresiones militares ha tenido en la historia de los últimos dos siglos. Eso está perfectamente demostrado. Entonces nosotros hemos sido, han tratado de impedirnos de construir nuestro propio modelo, de reafirmar nuestra soberanía, de reafirmar nuestra independencia y nuestra determinación y los actores externos han tenido la descarada actitud no solamente de achacarnos, negarnos a renunciar a nuestra soberanía, sino manipular actores locales internos para lograr su propósito de injerencia, de intervención, de descalificación, de desestabilización en la historia de Nicaragua. Solamente en el siglo XX Sandino se resistió a la invasión norteamericana, una invasión que duró desde 1912 hasta 1933. Más de 20 años de invasión militar directa, de presencia militar directa en Nicaragua. Las tropas norteamericanas ocuparon el país, ocuparon el poder político, económico y militar, impusieron tratados los que quisieron y decidieron sobre Nicaragua durante casi 20 años. Eso hasta que Sandino se reveló ante esa... Así que eso requeriría otra discusión, otra conversación. Miren, las relaciones de la policía con la comunidad pasan por un factor clave, cultural. Hay que aceptar que la comunidad debe tener la posibilidad de decidir y de participar. Los oficiales, los jefes y las autoridades políticas, cuando se consideran que nadie más puede participar, que ellos son los líderes absolutos y los conocedores absolutos, entonces el poblador de una comarca, el poblador de un barrio no tiene nada que decir porque nadie le va a hacer caso. Pero cuando lo tomas en cuenta, eso requiere romper el esquema autoritario de superioridad de la autoridad policial y política frente al ciudadano común. Eso no es tan fácil. Yo diría que eso es lo más difícil de todo. Pueden hacer una ley nueva y la aprueban en el Congreso y sale mañana, pero cambiar el pensamiento cultural requiere reformas mucho más de fondo. Quiero agregar también que hay un fenómeno, por lo menos que yo lo he comprobado en Guatemala, insisto, no conozco Perú, y es que en las comunidades mayoritariamente indígenas, el nivel de violencia es mínimo. Ahí parece existe o predomina una cultura comunitaria, una solución comunitaria tradicional de su conflicto, de tal forma que la violencia delictiva es mínima. Donde la población es más concentrada y la concentración más alta es de población mestiza, la violencia sube. De tal forma que parece ser que directamente proporcional el nivel de violencia al nivel de hacinamiento social. Y no depende solo de la concentración de población por kilómetro cuadrado, sino una mayor concentración donde las personas disputan un territorio común, donde tienen algunas situaciones de extrema desigualdad, de exclusión, donde el acceso a los servicios es desigual, donde los barrios marinales y las sociedades marinales giran alrededor de núcleos urbanos con grandes posibilidades, eso genera violencia. La exclusión, la desigualdad social, yo no sé cuál es el índice Gini en el Perú, pero ese indicador de violencia es fundamental. Y yo les agregaría otro indicador que es clave en economía, se usa mucho y es la tasa tributaria. Pero 0.6 es el Gini acá ahora. Eso es alto. Y la tasa tributaria, por ejemplo, un país donde los que tienen más no pagan los impuestos, es decir, ¿cómo va a sostener el Estado, la educación, la salud pública? ¿Cómo va a sostener los sectores más vulnerables si los que tienen más no pagan? ¿La política tributaria es progresiva o es regresiva? Preguntaría. La tasa tributaria dice los indicadores de Naciones Unidas que un país para poder enfrentar el desarrollo necesita tener una tasa tributaria no menor del 20%. Es decir, por cada 100 que produce el Producto Interno Bruto, 20 deberían estar destinados al impuesto. Y esos 20 tiene que pagarlos el que tiene más. Y ahí viene el carácter regresivo o progresivo de la tasa impositiva, que es lo que marca la diferencia. Entonces, la desigualdad socioeconómica, la tasa tributaria, los niveles de desigualdades, de exclusión, etcétera, son factores de violencia que hay que considerar de manera estructural en las economías y en la sociedad. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Jorge. Estamos a la orden cuando queramos, cuando podamos conversar sobre algunos de los temas que les interese a ustedes con mucho gusto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti en particular por el tiempo que has dispuesto y por la excelente exposición que nos has ilustrado realmente de manera genial. Vamos a distribuir lo máximo posible la grabación y los comentarios también en Facebook y en YouTube desde mañana. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches.